en que estolas se vio con el asmodeus y le dijo que le diera la piedra esa para dársela al blitz en eso no quedamos sólo me acuerdo que eso fue lo último 30 segundos 30 segundos amén padre nuestro que estás en el cielo hasta también está también el chat hashtag si no comentas amén va a tener una semana de mala suerte la neta pinche gente maño sin la verdad wey hoy ahí va wey ahí va wey cuando tardó como dos meses en el fácil amén pero vale la pena pero la espera habrá valido cada momento la verdad para ti te quiero mucho no es por leer para verlo contigo fácil para que vas como te quiero la verdad es el mejor hashtag amén hashtag y apaguen la fácil ha encontrado una fácil y ahora un aplauso para el rey de todo lo verde el mejor payaso del infierno el señor lucrativo nuestro pecado favorito 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 espero que estén listos para el mejor espectáculo que jamás hayan visto en toda su puta vida si jajaja si pero antes cuantos de los inútiles presentes quieren ser famosos payasos como yo algún día yo quiero que ay mira está bien bonito wey se cumplan a anunciar que voy a crear un innovador concurso anual de payasos ¿saben? como esos asquerosos concursos de belleza mamón pero para payasos, así que es mejor Para todos esos niños Que quieren cumplir su sueño Y poder trabajar conmigo Van a poder ser la cara de mi nueva marca No puedo esperar a ver todo el talento Que podría explotar Mierda, digo Disfrutar Y ver como mi imperio se extiende Por cierto, si eres niña Puedes ir olvidándote de esto No voy a mentirles, las mujeres no son graciosas Como decía Dejes encontrar la nueva cara de mis productos Traigan lo mejor que tengan El ganador se convertirá en el hijo que nunca tuve Y yo seré el padrastro Que te amará cuando me convenga Su cara estará en zapatos Muñecos de colección Quizás dibujos animados, no lo sé Tal vez podría crear robots sexuales de ustedes ¿Quién sabe? A ver, si genera dinero, seguro Pero no es raro Tú sí eres raro, enfermo de mierda Y si creen que es explotación laboral, jódanse No me aprovecho de nadie Si crees que sí, eres un imbécil No mami ¡Payasos! Bien, tengo que decirlo Había demasiados payasos Yo tengo que ganar ese concurso Ah, es tan joven, es un adolescente Yo pensé que eran niños Pero no son jovencitos Mía, imaginas lo grandioso que sería poder trabajar junto a él ¿Cuál es el punto? ¿No te alcanza con ser la estrella de nuestro circo? Mucha gente incluso ya te reconoce, Fizz No hace falta que te conviertas en la mascota de Mammon No hablo de eso, sino de trabajar junto a mi héroe Me encantó que quiera darle a alguien nuevo la oportunidad de su vida Es una inspiración Bueno, él supongo que es algo especial A ver, ¿crees que valió la pena gastar tanto solo para verlo promocionar sus cosas, quejarse de impuestos y ahogarnos con payasos, vomitar y desmayarse? ¡Valió cada centavo! Ah, Blitzo, ¿me ves capaz de ganar si realmente me esfuerzo? Pues, creo que si alguien merece tener su cara en todos lados, ese debe ser tu, Fizz ¡Oh, por Dios! ¡Eres mi Saroli! ¡Oh, vaya! ¡Amo todos tus actos! Oh, ¿cómo estás? Te agradezco que te vaya bien Es famoso, Ewing Me he visto cada uno de tus shows ¡Quiero ser un payaso como tú! ¡Tengo mucho talento! ¿No eres ese rarito que siempre osmea en nuestros vestidores? Tengo una gran idea para que actuemos juntos Un número en dúo que sería genial Y es así Comienza como una simple cita en un salón de baile ¡Amigo! Eso sí que es muy raro ¡Jódete! Hablo con el payaso tarado Ya se lo hace, güey, ya se lo hace Lo siento, Fizzy, no solo ser tan agresivo, pero piénsalo Espere toda mi vida por una oportunidad como esta Con tu fama y mi gran enorme potencial ¡Vamos a llegar muy lejos! ¡Oye, estúpido! ¡Vete ahora o te haré comer tus dientes! Oye, Fixito ¿Tú no quieres que me vaya, o sí? ¡Dile que no quieres eso! Tenemos que irnos Gracias a Dios ¿Y si quién es? ¡Oh! ¡Fizz! ¡Fizzaroli! ¡Fizz! ¡Fizz! ¡Está bien! ¡Jódete! ¿Crees que eres mejor que yo? ¡Panes verga, Fixito! ¡Pura, pura verga, Fixito! ¡Diablos y cuernos, Fizz! Tus fans sí son especiales ¿Y si mis actos son basura? ¿Y si ese tipo tiene razón? Oye, oye No te dejes convencer por un idiota, ¿ok? Y eres el mejor que conozco Pero tengo que ser perfecto Eh, seguro Solo debo seguir practicando Y algún día, tal vez, mereceré estar con ¡Soy yo! ¿Qué pasó? ¡Vamos! Y hoy me complace a anunciar mi nueva gran marca ¡Fizz! Tenemos un Fizz para cada ocasión Tenemos tiernos Fizz y Luches Fizz y Bomberito Fizz y Cólogo Fizz y Los Mandados Fizz y Doctor Con alarma para cáncer incluida Fizz y Gordo Fizz y Flacucho Fizz y de todo tipo Y si quieres cogértelo ¡Se puede! Tenemos Fizz para niños Para los pubertos Y para los enfermos adultos ¡Ay, a ver! ¿Qué está pasando ahí? ¡Se puede! Tenemos Fizz para niños Para los pubertos ¡Ah! Pensé que estaba chingando así bien hot Fizz y para los enfermos adultos Yo Yo soy ese Yo soy este, buena verdad Generados también Tenemos para todos Y todos basados en la imagen de Fizz Sin devoluciones Si no te gustó Jodete ¡Ese soy yo! ¡Ve por el tuyo ahora! ¡Hazlo! ¡Oh, mierda! Mamon notará esa marca ¡Oh, sí! ¿No viste dónde quedó mi base? Esta es la décima vez Que participas en este estúpido concurso, ranita Y tú siempre lo ganas ¿Por qué siempre la misma obsesión? Quiero que Mamon esté orgulloso, ¿sí? Es el más apasionado en el arte de ser payaso Él espera perfección, así que eso debo prever Fizz Fizz La perfección no existe Nadie la tiene Te propongo Que tú no participes Y dejes que alguien más sea el protagonista ¡Go, go, go, go! Mereces descansar Tener vacaciones Donde no debas Espantar raritos Todo el tiempo Eso de los raritos siempre estuvo Solo que ahora son más dedicados Además Tengo que hacer esto Pongámoslo así No me gusta Que te sigan tantos raritos Gracias a Mamon Y no me gusta Crear juguetes sexuales Con tu cara para él Y creo que tú Piensas lo mismo No lo pienso demasiado Es solo un juguete Oz Mira Estoy bien Es como Sony Panduin Trabajar para Mamon Lo es todo para mí Lo admiro desde que tengo 5 años No puedo Dejar de competir Sería una decepción Para él y los fans Mamon me lo puede mamar En el mal sentido Fizz Conozco a este tipo Desde que se creó el infierno Y siempre fue un idiota De verdad Ni siquiera hace sus cosas de payasos No quiero que te sometas a esto Por su aprobación A veces tus héroes te decepcionan Los héroes Pero esto Es por mí No quiero perder ¿Aló? Este es El número del ex mejor amigo de Fizzy Que después fue su enemigo Y después se conciliaron En un acto heroico Blitz Qué descripción tan específica Pero sí Soy yo Habla Asmodeo Oh mierda El mismo hicimos en persona ¿Por qué me llama un fin de semana Su pecasida Pecasida Pecaso Peca Gran pecado real Has vivido en los pensamientos de Fizz Por años Así que asumo Que valora tus comentarios Sobre algunas cosas Sí Manipulador de mierda Y Fizz No quiere escucharme cuando intento decírselo Bueno Mis habilidades son Asasinar Desestimar cosas Y enumerar lo malo de los demás Sí, claro Te ayudaré Hace años que no vengo a un evento de payasos ¿Alguien va a decirme por qué estás aquí? Bueno, yo lo invité Un poco De seguridad extra Es por tus fans Ya que no puedo estar contigo Pensé que él sería la otra mejor opción ¿Qué? ¿La otra mejor opción? Él te protegió Cuando yo no pude hacerlo Así que confío Oh Ay Medio sus Como dice la chaviza Medio sus No mames Vamos Como en aquellos días Me aseguraré de que nadie te moleste Además de ti, ¿no? ¡Hey! ¡Por fin llegaste! ¿Cómo le va a mi pequeño payasito prodigio? ¿Listo para reclamar tu título otra vez? ¿Sí? Usted lo dijo Mamon, señor Bien Porque, ¿sabes? Vi a quienes te enfrentas Y son bastante jodidos Vas a tener que esforzarte un poco más Endereza esa espalda Cuida tu peso Estás un poco más panzón Quizás bajo unos kilitos Así no tengo que seguir modificando a los pices Las personas los quieren delgados No, sí, claro, señor Señor Me ocuparé de eso ¿Qué? Ah ¿Y quién es este chapulín colorado que vino contigo? Hola Sí, mucho gusto Soy el único que no se tragó todos sus actos falsos el día en el que me gasté todos mis ahorros en un puto show de mierda El que llamaste espectáculo Muchas gracias, por cierto Ignorelo, señor Él es así siempre Pienso que da gracia Me ofendes Claro, sí ¿Qué pasa si vamos cerrando un poquito la boca? Te veré en el escenario Y no olvides esa puta sonrisa, Fizzaroli Tu sonrisa es la parte que el mundo quiere de ti Guau, ese tipo sí que es un tarado Escucha, Blitz No sé por qué Oz te contrató Pero al menos podrías no responderle así a mi jefe Necesito trabajar ¿Por qué? ¿Acaso no tienes al mejor Sugar Daddy? Déjame hacerlo, ¿sí? Sonríe por dentro y por fuera ¿Listo para ganar otra vez, Fizz? Ah, a ver, eso no lo digo yo Pero como siempre les voy a presentar uno de los mejores actos que hará ¡Qué pierdas! ¿Quiénes son esas? Oh, veo Ustedes señoritas también van a estar compitiendo, qué genial Ya cierra la puta boca, payaso de cuarta Sí, no venimos para charlar, sino para ganar Guau, ustedes sí que son agradables Como si nos importara lo que tú pienses, Fizzar... Bobby Oye, yo tenía un insulto pensado Pues piensa más rápido, perra Lenta de mierda Oigan, gemelas maravilla Este acto de espejito que están haciendo no funciona No es nada lindo No tiene que serlo Guardamos lo mejor para la competencia Para sorprender a Mammon Ah, bien No puedo esperar a ver lo que harán Y que el mejor payaso No serás tú Ay, pinches vietas Mammonos No me estaba importando para nada esta competencia Pinches perras hambreadas la verdad No nos fijas que ese par chille Estos sí que son buenos candidatos, amigos El campeón por 10 años seguidos volverá a ganar O entrará carne fresca Mírenlo Palabar es hacer Nuestro campeón no se deja perder ¿Y esto? Las gemelas al aire están Y te quemarán Más puntuación Pero qué emoción Las gemelas tienen rico pastel Y esto Es pisa el poder Recibe la toda y también el pastel Cubierto de crema Como puedes ver Son puntos para él Que vienen después Globos y más Se ponen a soplar Y toda esa gente Se puede escuchar Pero esas gemelas muy cerques También vienen a pecar Y a ganar Qué tensión Esto no se ve bien Para nuestro bufón Y ahora montón de putos Llegó la hora de la gran final Por un lado Mi mayor orgullo El hijo explotable que jamás tuve Fizaroli Mi abuelo Que es un sorprendentemente divertido acto femenino Que me hizo retractar de mis palabras Las Glam Sisters Pero antes Conozcan personalmente a los finalistas Hora de pagar niños Saben que lo vale ¿Qué dice? Limpiaré todo rincón Bien como para interactuar con estos fanáticos ¿Estaría bien si no participo en esta ocasión? ¡Claro que no! Es que no me siento preparado Como para No, vamos Mi querido Fizzy No quieres decepcionar a tus fans Escúchalos Mueren por conocerte ¿Qué es eso güey? Porque tiene presiones de corazón De ese güey Ganar a tus fans Escúchalos Mueren por conocerte Este güey tiene presiones de corazón Güey, qué bonito Mueren por ver esa carita tuya Tienes que darles una buena impresión Cuanto más satisfechos Más querrán mercancía tuya Que en su caso se cogerán ¿No quieres eso Fizzy? ¿Que te cojan? A ver No, no quiero que me cojan Fizzy No voy a mentirte Yo sí quiero que te cojan Así que vamos Solo hazme este pequeño favorcito Adiós ¿Tú qué? Señor No, eres una leyenda Fizzy Van a querer cogerte Como lo haces tú Con mi verde titiniente corazón Óbrame con ellos Y enorgulléseme Mi pequeño payachito Puchito No mames ¿Te gusta que te hablen así? ¿Qué? ¿Tienes un nuevo fetiche Del que yo no sepa? No, él solo es así ¿Sabes de que si a mí Me hablara de esa forma? Ah, déjalo Hola amigos ¿De dónde son? Wow, Lucuria Me encanta ese lugar No, güey Le sacó la chichilla Y ya sueño húmedo Las mejores farmacias del infierno De la ira Pues Qué bonitos ojos tiene, compañero Oh, ¿entendiste? Qué bonitos ojos tienes Por la canción de la que está un champán Referencia al Danny Flow No me sé el meme ¡Qué risa! Ay, qué bueno Oh, ya viste, ya viste, ya viste Qué bonitos ojos tiene, compañero No me sé el meme No mames No mames No me sé el meme Ay, qué bueno es conocerlos Les agradezco a todos Por haber venido A ti te... Ay, mira Pizarola y te admiro mucho Ven acá Chingas a tu madre Así Chingas a tu madre Quiero ser un payaso como tú algún día Puedes hacer todo lo que tú sueñes Espero que estén listos para la gran final ¡Bú! ¡Bú! ¡Vendido de mierda! Ah, ¿cómo dices? Ah, tus actos son pura basura Lo fueron siempre Excepto que ahora tu engreída cara está impresa en todos los putos lados Y pueden leer más información en mi página web Comepitofisperenelmalsentito.queja.com.org.ar Bueno, gracias por haber venido Ya ni siquiera eres un payaso Todo lo que haces es trabajar en ese asqueroso bar caro Y además cada año vuelves aquí para mostrarnos la misma rutina de siempre Que lo maten, Wayne No tienes una puta idea original en ese maldito cerebro ¡Ay, yo! ¡Eres un asco! Igual que tus productos Tu copia robótica ni siquiera me la para Así que no sé ¿Qué? ¿Todavía te crees mejor que yo que ni me hablas? ¿Aún dependes de este idiota para que te defienda? ¡Qué patético eres! Y pensar lo que podríamos haber hecho Si tú no te hubieras comportado como un egoísta Es como el viento de los Simpsons, güey Digo, los Simpsons de los increíbles, güey El síndrome Voy a abrir tu cabezota en frente de todos estos niños Se va a morir Esto no acabó aquí, Fizzaruli ¿Estás bien? ¡No! ¡Sáquese! ¿Estás bien, Fizzy? ¿Sí? Sí, sí, bien Estoy bien Sí ¿Sabes qué? Dejaré que primero pasen las chicas Aprovechalo para ordenar tu puta cabecita Ordena tu puta cabeza, Fizzy Eres una puta leyenda ¡Eres una puta leyenda, perrita! Oh, mierda Ese tipo se metió en tu cabeza Oye, no estás obligado a... Sí lo estoy, Blitz Debo hacerlo Santos cuernos, Fizz Piensa un poco ¿Qué importa esta tonta competencia? ¡Es mi trabajo también! ¡Y si no lo mantengo! ¡Mierdes todo! Ay, pinches viejas hambriadas Escúchame, ese tipo es un terco frustrado Viejas de peladona Dos gemelas Mira este momento Viene un nuevo talento Te hundiremos y en un charco te ahogaremos Viste el dúo, veo que ya te ganó ¡Oh, escúchanos! Dinero y pecado La codicia de mi lado Nuestro cuerpo sucio Queremos en el mercado Solitario, esta noche tú estás Pues la plata Matará feliz Pero un buen rato puedes comprar Para su deleite Tienen que ser pacientes Semi-sucio, sardo Y te vamos a complacer ¡Ríe, perra! Que miras, perra Ganamos, perra Hoy está bien No sé creer Nooo, pobrecito No mami, es pobrecito Hazlo y ya Recupérate, ya casi es tu turno Estás bien No, 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 no Ya pasó Estás bien Tienes que estar bien Fez ¿Estás bien? Porque hoy todo el mundo me pregunta eso No deberías estar aquí, Asmodeo Estoy bien ¡Bien! Ranita Estoy bien Muy bien Dame un momento, ¿sí? No dejas de temblar No estás bien Us Estoy a punto de hacer mi gran final Y necesito tiempo para prepararme Fez, por favor Escúchame un poco No puedes forzarte Us Debo hacerlo, ¿sí? Podría ser mi última oportunidad de demostrar que aún soy el mejor Que no estoy obsoleto Que aún soy bueno No es solo por Mammon Estoy bien Solo necesito mejorar Te convenciste de que necesitas ser un artista perfecto Pero en realidad solo es Mammon forzando esa imagen sobre ti Pero tengo que seguir Todo esto es gracias a Mammon Tengo esta vida Tengo seguridad A ti y a mi lado Y sin Mammon Yo no podría Yo no tendría Us Tengo que ganar Fez No quiero perder esto Porque siento que si pierdo ahora Te pierdo a ti Tú no vas a perderme Vamos, Ranita Solo quieres estar con mi mejor versión Apenas soy digno de trabajar para un rey como tú Porque este es mi yo real No mames Si todo este mundo A la virga, güey Mira, tiene esta a la mitad Ah, su pinche madre, güey No soy nadie Y Mammon me hizo importante Ay, si está bien culo Está curioso Está el cotorro Está el cotorro Está A pelón A pelón Hay que, hay que, hay que, hay que Hay que entrar al mood Por favor Para lo que si no se sienta mal Todo es gracias a él Fez Mammon no es una mierda Ya eras importante Y lo serás No importa qué Tú eres el demonio más inspirador que conozco Y conocerte fue la mejor cosa que me pasó jamás Yo adoro tu creatividad Tu actitud Tu resiliencia Y Eres la colchita más linda que me hiciste Por cierto Ay, qué bonito Eres mucho mejor artista de lo que Mammon jamás será Y eso Es la verdad Es, es difícil asimilarlo y convencerme Y yo Te amo tanto Yo también te amo Pizzaroli Y así será Ganes esta tonta competencia o no Bueno Perdí mucho tiempo con este ataque de pánico Tu pecado eres Y no quiero escuchar que solamente quieres ganar Au, au, au Tal vez estés roto Pero también yo No, no, no No voy a soltarte Cuando te tenga conmigo Yo no sé por qué pierdes tiempo aquí Bebé, todo lo que tengo es tiempo Cuando hay tanto que no hay en mí Por favor, mi amor Hay tanto que ver en ti Y que hay en mí Au, au Eres un disco rayado No te calles que tus labios sigan así Y haga que con mis labios Au, au Soy tan afortunado Porque mi corazón ya gira junto a ti Gira mi corazón Como un rayito Ah, qué bonito Ay, ay, ay Descargó al payaso Perra Oh, así que son pareja Bueno, mis felicitaciones Lo mató Oh Descargó al payaso Perra Lo explotó a la vida Güey, su pinche madre Oh, así que son pareja No, güey Bueno, mis felicitaciones Par de hipócritas No se preocupen, amigos Seguramente Fizzaroli está Preparando su gran Y espectacular Presentación Pinche mamón O así que Qué mamón Perdí tiempo aquí Y el uso en mí Empacado y vendido cada parte de mí Tantos abusos que sufrí Ya no sé quién soy Me he inclinado a tus pies En la cima del mundo De pie Aquí estoy Con dos perras Que vencer Yo ya jugué Fui vencedor Me quieren ver Y al robot Me arriesgaré Y una cosita Se lo bajó por la chistra Más diré Eh, eh Fuck you Mi renuncia aquí dejó Fuck you Unas flores y hasta luego Ya me voy De mí me suena mejor Así que Fuck you Interesante canción Me pregunto de quién estará hablando ¿Fuiste inspiración? Cabrón Yo ya soporté Estar siempre a tus pies He sufrido por fama y dinero a montón A robar yo te ayudé Ya se acabó No puedo más Ya me cansé de contestar Dueño No, güey No, güey ¿Te has sentido alguna vez cansado Y harto de hacer la misma rutina Sin ningún descanso? Aguantando a ese jefe Que nunca te libera Ahora canten conmigo Esta parte del tema ¿De verdad pensaste Que me iba a quemar? Dándote mis nalgas Hasta no poder más Déjame Dí que no trabajaré más Y si sigo a ti Me verán así Sin respirar Fuck you Fuck you No chupando Soy barato No, mas que mamón Vamos Ya me fui No me voy a Deír Que llegaste aquí Mamón Esta es para ti Fuck you ¡Oh, you bitch! ¡Yeah! ¡Oh! En serio, muchas gracias. Saben, actuar siempre fue una de las cosas más emocionantes de mi vida. y estoy tan feliz de poder brindarles este último show el bebecito porque hoy renuncio ¿qué? renunciar miserable saco de mierda ¿cómo que renuncias? es simple, ya lo hice renuncio, nos vemos Tilín Tilín mal parido hijo de puta diminuto pedazo de mierda mal agradecida te di todo lo que tienes eres prácticamente mi imagen te creé como el hijo que nunca quise que dice que ocurra arrancarlo mamón su macho digo, digo miren a quien se le ocurrió hacerse el puto héroe cuidado con lo que dices, ¿sí? no queremos que se escape tu pequeño secretito, ¿sí? ya no me importa porque si lo dejes anunciar podría contarle a todos aquí ¿qué? ¿qué? ¿que lo hago? pues es verdad a ver, a ver, a ver, a ver ¿qué dice? sabía que ese güey era Goto, dice no mames ¿qué dice? ya es oficial o os ¿cómo? os rol fisa fisa o si o si se la jala o si se la jala al fis con amor lo sabía se los dije yay no lo entiendes no me hables nada ¿nada aquí? no lo entiendes no me hables nada de mensajes ni llamadas terminamos que te que te parta un rayo soy el máximo shipper siempre tuve razón me llamaste loco bueno mira ¿quién sería? no mames no no mierda ay cara tramposa ¿te vas a arrepentir de haber dicho eso? ¿quién la pone? ¿quién la pone? ¿y el estolas? ok sí pero ¿y el estolas dónde está? muy bonito y todo pero ¿y el estor y la escena poscreditos? ¿y el estor poscreditos? ¿qué pasó? ¿qué pasó con la escena y poscreditos? amén que iba el amor normal su pinche Kevin ey pero ¿y el Kevin? pero ¿y el pinche Kevin? muy muy Hugo la verdad me gustó mucho amén adiós gente va a salir el siguiente cap que saldrá por abril creo todos quedaremos con estabilidad emocional ¿en abril? no mames para abril para abril yo ni voy a estar vivo no manches por fin veremos el capitulazo de los novios ya quiero oír al Santi el Santi ¿qué voz hace? ¿te quieres vos Santi? Floppeg busca la canción que cantaron las chicas pero en cover de Fasti o sea ¿o sea lo subió Fasti? a las modeos ah quizás si está guapo no importa que se hayan demorado 84 años que les tome todo el jodido tiempo que tengan que tomar control ya me viste episodio subtitulado pero con las dudas del equipo de Fasti será aún mejor oh my god estoy re feliz muchas gracias Fasti por darnos este cap se la volaron con el esfuerzo qué linda pareja aficias modelos lloro su pinche madre prefirí prefirí no ver ese capítulo para que ellos lo doblaran por dos la canción de Fasti la canción final está mejor en inglés a poco si mi tilín su pinche madre a ver hay que escucharlas en inglés vamos a ver la voz de los modelos en inglés a ver la voz del de los modos en inglés mira la delfice parece mucho son muy iguales también está chida también me gusta las voces de esos dos están muy chingonas la verdad busca Fasti canta clon bitch a ver otra la busco y le hace muy bien en español el de Fizz a ver la canción de Fizz que bonito qué bonita ring como era Fasti 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 canta como era pasa como era Fasti canta más no se faltaron Fasti clone clone esta no latino esta cual es a ver cual es no subió el fácil que para chingada sepan año y cuáles un son español si ese era esa esta propuse la de la cantó en directo y sacaron clip ay quien sabe donde estoy las que me están chingadas es como una parodia pero la canta Fasti pero a ver oh ah mira aquí están los 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 que lo hacen Santiago Boiseo ay a ver a ver hay que ver al Santi la reunión larga de las 10 ay Santi ay el vato con botas miedo como amo el olor del miedo es intoxicante ay el Santi no me he esquipido lamento arruinar tu fiesta con tus vidas pasadas o muertes pasadas así me gusta llamarlas ay Santi ay Santi la reunión larga de las 10 ay ay Santi por amor de Dios Arctic Puni torcido interpretada por rie perra el Santi win es una siana delfis a ver a ver a ver a delfis pafo pafo mira todos hacen sus doblajes en sus canales el tocino comimos tocino ayer demasiado de eso y podría elevar tu colesterol y hacer que tu sistema cardiovascular no funcione correctamente también dañaría tu cerebro afectaría tu coordinación si ay ay güey el mamón el mamón güey cuando era un pequeño mira le hizo un cover a la canción delfis jamás creí llegar hasta aquí mira güey tu pinche madre hello a vos Lucas this cover español latino no pero ve la otra esta reacción a metal family completo está bien por ahí si le queda muy bien al otro al otro al pavo su pinche madre metal family pero eso que es metal metal family está aquí metal family cap 1 eso que es ah es lo que estaba eso que chingados es hace 4 años hoy hola ya vine hola como estas buenas tardes pues ni modo ay me dando bien que eso pues ni modo muy buen cap la verdad me lo pondré en mi top 10 es no me lo 10 nadie está chido está chido está muy es como hello a vos hay reacciona hasbin hotel pero pues ya la vimos busca el aventicto es que hasbin hotel como ya es de prime video o sea hasbin hotel ya pues ya es propiedad de prime video por eso no puedo ver en este porque pues me van a banear ni modem fasting canta con pato fasti canta como era bad no como era como era ah yo dije bad king lo a ver admira este momento tiene un nuevo talento te uniremos y en un charco te ahogaremos este dúo ve que ya te ganó escúchanos primero el pecado la codicia de mi lado nuestro cuerpo sucio queremos en este caso salitario en esta noche tú estás pues la plata no te da no te puedes comprar para tu deleite tienes que ser paciente ser mi sucio cerdo te vamos a complacer ahora que pira es perra que pira es perra canta bien el fasti en la verdad canta muy hubo hay youtubers que reaccionan al hasbin si vi pero es que ve como lo hacen lo pone así en chiquitito en una esquina la verdad lo ponen de que de que en chiquitito así de que en chiquitito en una esquina y ni se escuchan si porque dije y si lo veo y luego dije hay pinche gente la verdad hay pinche gente igual en el capítulo 1 si porque ese pues está en youtube pero después de ese ya hay quien sabe la verdad la verdad este paso pues nadie nadie ya vimos el el capítulo ya vimos el hashtag capítulo leonichan kawain si suben el el capítulo 1 del hasbin hotel acá en youtube en español si lo vemos pues que no se porque no lo suben pinche gente pinche gente culera si ya lo subió en inglés podría que lo sumara en español no manches cabrón no manches wein que mamada mandaste jade la searo subió video apenas la searo mañana lo vemos por qué mandó eso la jade mandó algo bien raro miniao satudio mía dónde está dónde comprar floppy cuáles fueron las canciones que más te gustaron de asbin hotel la de ay las del cómo se llama las del ángel 2 esta chida la que cantó el último lo tenía copiado se me fue ahora ay sí lo de la última que salió la última la última que salió la última que puse esta en la de hasta la subieron acá cómo se llama esta creo que si está en youtube voy a prestar video no está en la escena de como tal la verdad no está en la escena como tal pero me acuerdo que hasta el llego hasta el llego la estaba pues la estaba cantando el llego el llego me dice que les estaban sale y sale videos de 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 la canción de esta estaba el llego decía tu amor es letal esta 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 está muy buena la verdad esta está muy chingona ay pues con los dos pero en español ya lo vi si lo vi en español pero es que no está aquí no sé por qué o sea no sé por qué los pinches de amazon no suben nada en español wein ah mira no aquí está a mí aquí está cada noche un nuevo amor oh baby debes saber qué ocurriría cuando mire tus ojos por primera vez cuántas mentiras te aguanté oh baby lo peor de todo es que sé quién me la busqué tu veneno es letal un arma mortal y me lo trago todo cada día quiero más me hace mal ya no hay vuelta atrás cada noche acabo con mi propia vida como quieras cuando quieras tantas cosas como quieras tuyo soy acabarás conmigo porque eres letal soy un experto en las mentiras siempre diciendo lo que quieres está chida la verdad y la parte de la serie o sea bueno el video de la serie está muy chido la verdad